Felipe Ángeles en el 86 aniversario Ok, ahora me estoy acordando para que me hayan pedido Las rejas no matan Los reyes gritos Bueno, ¿cómo es que la historia? ¿Cómo es que la historia que pasó en el año? ¿Qué pasó en el año de hoy? En 1980 En el año se ha contestado ¡Incrente y agente! ¿Cómo es que la historia que pasó en el año? En el año se ha contestado ¡Acuente! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó en el año de hoy? ¿Cómo es que la historia que pasó en el año? ¡Incrente y agente! ¡Incrente y agente! Por la familia González, por el carajo no llora el esposo, yo soplo los pies en mi, porque no le salga el coro. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Tienes cuatro camionetas, donde quieras tú no te estás. Oye, llegó una hora desde arriba. Tienes cuatro camionetas, donde quieras tú no te estás. Tienes cuatro camionetas, donde quieras tú no te estás. Tienes cuatro camionetas, donde quieras tú no te estás. Tienes cuatro camionetas, donde quieras tú no te estás. El aplauso de Starazón Production es un orgullo presentarles en este gran lugar como lo es. Tienes cuatro camionetas, donde quieras tú no te estás. Tienes cuatro camionetas, donde quieras tú no te estás.